Fernando Ortiz logró su objetivo de llevar a Monterrey a las semifinales de la Conca Champions después de una serie intensa contra Inter Miami, donde él y Lionel Messi fueron los principales protagonistas. Tras el marcador global de 5 a 2 a favor de su equipo, el entrenador argentino tomó la palabra para abordar la situación. Quiero dejar claro que jamás he faltado el respeto a nadie ni he pretendido ofender a nadie. Esa es mi postura. Es una opinión, como la pueden tener los demás. Como entrenador, mi objetivo es siempre ganar con mi equipo. Esto lo tengo claro, sin faltarle el respeto a nadie, ni siquiera a nuestro rival de hoy. Estoy contento y feliz por los chicos, por la victoria. Nuestra afición se lo merecía. Pasamos por una serie dificilísima contra un gran rival, expresó Ortiz al iniciar su declaración. Reitero que para mí Messi es el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Lo sigo sosteniendo. Comencé diciendo lo que dije, que jamás quise ofender a nadie ni faltar al respeto. Simplemente expresé mi opinión sobre lo que sigo pensando, añadió sobre Lionel. Ortiz comentó que no cruzó miradas ni con Messi ni con Tata Martino durante toda la noche y explicó, no se dio ese saludo. Y si se daba, no sé cómo hubiera reaccionado. Desde mi parte, el respeto lo tendrán de por vida. No soy rencoroso. Quizás en el momento en que ambos pudiéramos haber saludado, no se dio. Sobre enfrentar a Lionel, no solo un campeón mundial, sino lo que significa para este deporte, creo que es emocionante para todos. Estoy satisfecho de haber pasado la serie. En este caso, nos tocó eliminar a Inter, pero creo que lo mejor está por venir y seguiré preparándome lo mejor posible, agregó el director técnico. Profundizando en lo táctico, Ortiz explicó, sabíamos que Inter Miami tenía un buen juego de posesión, manejaba bien la pelota. Nuestra estrategia era que ellos tuvieran la pelota para que entraran en desesperación. A medida que pasaba el tiempo, nuestra estrategia funcionó. Fuimos eficaces en el momento oportuno. Aunque el primer gol fue un accidente del arquero, a veces el fútbol tiene estas cosas. Lo importante es que avanzamos de ronda. No hemos ganado nada, simplemente eliminamos a un gran rival.